Buenas, en este vídeo voy a trabajar estos pequeños. Son tres llamados MIJI. Estos son los que hice prácticamente desde cero. Los corté desde la parte baja y pretendo desarrollarlos desde ahí. Y lo que necesito ahora es limpiar un poco esas ramas, quitar las ramas que sobren y dejarlos crecer. Os muestro un poco el de en medio, que es más alto, llegan las ramas por ahí. Y vamos a ver si esta temporada consigo que tenga un poco más de conicidad. Y se desarrollan bien. Vale, voy a comenzar por este pequeño. Tengo que quitar ramas, ramas que no necesite y que estén en zonas que no deseo y no me vayan a crear abultamiento y después tener que hacer heridas grandes y todo eso. Y es el momento de hacerlo. Por la parte baja tengo estas ramas. Esta no me interesa. Esta interior y esta de aquí también. Como de momento lo que quiero es engordar todo este tramo, pues no voy a dejar ramas que me crean abultamiento o malgaste de energía en zonas que no necesito. Necesito solamente el ápice y que esté limpio. Esto de aquí, por ejemplo, las corto todas. Dejando así algunos par de hojas me vale. Sigue moviendo bien las avias pero no va creando ramas. Este por aquí, este por aquí, este por aquí, este lo voy a cortar más atrás. Por aquí, este por aquí, este lo corto por aquí y este lo voy a cortar por aquí. Puesto que solamente me voy a quedar con este ápice. Ahí tiene brote fuerte la punta. Y esta ramita de aquí que se me ha pasado también. Aquí tengo otra. Así está bien. Os lo muestro entero. Y ahora simplemente a dejarlo crecer y que tire y a ver si sigo ganando connicidad en la zona que no me interesa. Vamos con este otro pequeño. La parte baja le pasa lo mismo. Tengo aquí ramas que no me interesan. Esta la quito. Esta de aquí también la quito. Porque esta zona aquí crearía un abultamiento muy rápido, muy fácil y no me interesa. Ahora estas ramas me la llevo hacia atrás y dejo solamente una hojita, un par de hojas. Esta de aquí igual. Esta de aquí también. Hacia atrás. Esta, esta. Esta por aquí. Esta zona igual. Vamos quitando dos ramas. Esta, esta. Aquí también. Por aquí hay más. Y ahora llegamos aquí a la parte de lápice. Donde salen varias ramas. Quito esta. Esta de aquí también. Quito esta y quito esta. Y dejo solamente el ápice limpio hasta arriba. Ahí tiene brote fuerte la punta y eso es lo que me interesa. Y así es como queda este pequeño. Son la altura que tiene y así es como tiene que seguir creciendo. Vale. Ahora voy con este pequeño. Este pequeño tiene estas ramas aquí abajo. Que está al lado contrario donde está el lápice. Esta sí me interesa. Puesto que esta ayuda a cerrar la herida. Y no sé si en el futuro la voy a utilizar de primera rama o algo. No me acuerdo cuánto está enterrado el árbol. Lógicamente está enterrado como poco 3-4 centímetros. Pero no sé si va a acompañar lo que quiero hacer. Pero de momento como digo la dejo puesto que me ayuda a cerrar la herida. Entonces esta no la toco. Simplemente lo que hago es quitarle estas ramas que tiene aquí. Que está creando estas ramas secundarias. Que no me interesan. Y ya se queda igual que una rama normal. Limpia hasta lápices. Brote fuerte la punta y listo. Ahora sí vamos con la rama principal y hacemos lo mismo. Todas estas ramas. Las cortamos para que no siga el brote fuerte y no siga creando esas ramas y tirando mucho. Todas estas ramas afuera. Seguimos en esta altura. Esta de atrás. Esta de aquí. Esta de aquí. Esta por aquí. Aquí tiene muchas ramas juntas. Vamos a quitar. Esta. Esta. Esta por aquí. Esta y esta. Esta es la parte de lápices. Hacemos lo mismo. Vamos quitando todas estas. Esta. Incluso voy a quitar este brote fuerte. Y dejo solo ese brote fuerte en la punta. Y ya estaría listo. Y así como quedan estos tres pequeños. Ya están listos para seguir creciendo. Os lo muestro esta parte alta. Ahí llega este. Y nada. Ahora empezaré a abonarlos bien. Puesto que estos árboles están en desarrollo. En estos árboles aún no busco entrenudos ni me da igual el tamaño de la hoja. Solamente busco crecimiento. Y ya teniendo esta cantidad de hoja ya empiezo a abonarlo. Y a esperar a ver cómo se desarrolla. Y a ver si este año avanzo con la conicidad. Y nada. Deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias. Un saludo. Chau. 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 ¡Gracias!